Carlos va a permanecer en el corazón de todos, de Luis Miguel, de Checo, del Canelo y de todos esta gente por la que él siempre vio y por la que nunca habló. Y la verdad que fue un gran tiburón. Es lamentable también, pues en redes sociales sucede todo, ¿no? Las críticas que recibió precisamente esa corona, que cómo es posible que haber recibido tanto de Bremer solo haya mandado esa regla. Volvemos a lo mismo, mira, si Luis Miguel manda una corona se le critica, si no la manda también se le critica. Si manda una roja es malo, si la manda blanca es malo. No, yo creo que hay que dejarnos de tanta politiquería, hay que hablar bien y yo creo que la muestra de cariño de Luis Miguel a Carlos es una muestra muy grande, muy grande. Y yo creo que esa corona se ve no blanca, se ve de oro. Muchas felicidades a Luis Miguel. Señor, ¿cómo está la familia del señor Carlos, su esposa Adriana? ¿Habrá con sus hijos? Sí, claro, estoy muy en contacto. Les comentaba sobre Adriana, la veo muy preparada. Yo creo que Adriana va a tomar el legado de Carlos Bremer. Adriana nos dijo, yo no tenía el gusto de conocerla. Hoy que la conozco veo una mujer muy preparada, muy inteligente y estoy seguro que Carlos durante mucho tiempo la estuvo preparando para esto. Yo creo que la despedida de Carlos fue precisamente en el concierto de Luis Miguel, que le hizo privado en Monterrey. Que me hizo el favor de invitarme. Ya presentía su muerte, señor. Yo estoy seguro que sí. Ustedes escuchen ese mensaje y ese mensaje era de despedida. ¿Usted sabía si en los últimos meses o en los últimos años el señor ya tenía problemas de salud? ¿O había algún tema por ahí que precisamente lo llevara? Bueno, volvemos a lo mismo. Había pasado por varios temas de salud como los hemos pasado todos, pero todos los ha ido superando. Pero este no nos lo esperábamos porque estaba muy bien, estaba contentísimo. Ya que hicimos el concierto en Monterrey, estaba encantado. Estuvo toda la gente, el gobernador, estuvo todo el mundo. Carlos es muy querido no solamente en México, en el mundo. Y la verdad que las muestras de cariño es todo lo que él sembró. Esto es lo que él ha dejado. Y este legado tiene que continuar. El legado de Carlos Bremen por el bien de México. Muchas gracias a todos.